La Comisión de Justicia será el próximo lunes 4 de marzo cuando las aspirantes al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparezcan ante el Senado de la República. Así lo informó la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, que preside el senador de Morena Julio Ramón Menchaca. AML o defiende terna de la SCJN, asegura que no viola la autonomía. La primera en comparecer será Yasmín Esquivel Mosa, quien acude al salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado a las 11 horas, seguida de Celia Amaya García, a las 14 horas, y Loretta Ortiz a HLF, a las 18 horas. Para hacer uso de la voz y defender su idoneidad para el cargo de ministra, tras la salida de la ministra Margarita Luna Ramos, las aspirantes nominadas por el presidente de la República tendrán hasta 20 minutos. Posteriormente, el procedimiento aprobado señala que los senadores de todas las fuerzas políticas tendrán cinco minutos para hacerles preguntas a las candidatas por un máximo de dos rondas quienes deberán contestarlas de manera directa, sin restricción por el límite de tiempo. Dentro del formato de las comparecencias, el Senado invita a las organizaciones de la sociedad civil y a toda persona interesada en el proceso para que formulen preguntas a través del micrositio de la Comisión de Justicia http2.—comisiones.senado.gob.mx—justicia—par subscribe Que cierra a las aspirantes pues contempla hasta 10 cuestionamientos recibidos que se seleccionarán de forma aleatoria. ¡Gracias!